Hola que tal amigos, los saluda el zurdo Y su versatilidad guanacá Ahorita tenemos mucho que dar, traemos mucho La chaviza que traigo, trae mucha energía Nada está aquí de su servidor Y también de mis músicos que también contribuyeron Quiero llegar hasta donde Dios me lo permite Con el zurdo y su versatilidad de Oaxaca Eso Y con su sencillez y humildad Los reyentes del poder ¡Hola, hola, hola! Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Y con esta chilena saludamos A todas las sierras del estado de Guerrero Y nuestro Oaxaca Que también hay talento Y ahí te va, noxica Y lo más acuerde, senita Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Ahora que estoy de ti Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Y este bonito saludo Va especial Para mi tío Gonzalo Victoriano Y su linda esposa Campos Tauro Échale ganitas Y para todos los chileneros Del país de Guatemala Allá también para la Unión Americana Nuestra gente bonita de México Échale Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Ahora que estoy de ti Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Y así suena Las teclas mágicas El zurro Y su versatilidad de Oaxaca Jeje pa Y seguimos avanzando creyentes Ay, 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 ay Quintetito Así es Vienes a mi recuerdo Tal o Vienes a mi recuerdo Y esa es Vienes a mi recuerdo Nunca facilita Gracias por ver el video.